Buenas tardes, mi nombre es Ofelia Santoro Cerda, tengo 55 años y llevo alrededor de 35, 37 años trabajando. Ya he ingresado de cuarto medio, acá en Mejillones no hay otra cosa que hacer, en ese tiempo cuando yo estudié en liceo no era politécnico como ahora. Se impartía hasta el cuarto año medio y de ahí uno decidía, de acuerdo a la situación económica, seguir estudiando o no. En mi caso no se podía porque tenía un hermano mayor que era privilegiado para ir a estudiar en la universidad. Y yo me quedé trabajando, entré a trabajar para colaborar en la clase. Yo el primer trabajo que tuve, lo digo con mucho orgullo, fue en los 16 años y fue en un almacén. Entré a trabajar en un almacén, ahí hacía de todo, atendía público, rellenaba, cobraba, hacía los pedidos. Fue bien grato trabajar porque fue en un ambiente familiar, no de mi familia, pero sí me sentí muy querida por las personas que me cobijaron en esa oportunidad laboralmente. Partiendo yo de mi primer trabajo, de allí salté al municipio. Ahí entré a trabajar en el año 82, entré a trabajar al municipio por algunos programas que allí existían. Trabajé, sí, en forma administrativa. Siempre me gustó el área finanzas. Posterior a ello, postulé a estudiar. Me fui a un instituto y estudié técnico contador, contador general en este caso. Paralelo al trabajo. Me sentí bastante bien. Fue bastante difícil, sí, porque trabajar nueve horas y viajar todos los días a estudiar. Es muy difícil. Pero tuve una muy buena acogida acá en el municipio en ese entonces. La verdad es que hay muchas cosas, muchas historias. De partida, me gusta Mejillones. Siempre me he sentido cómoda en Mejillones. De repente uno, a la larga de los años y las experiencias que va adquiriendo, reclama un poco en contra de Mejillones por los servicios. Porque hay muchas cosas que hay que salir a Antofagasta a hacer trámites. No hay AFP, no hay médicos especializados. Estamos claros que existe un hospital, que hay una muy buena atención, que ha crecido bastante. Pero sí hay pequeñas deficiencias que nos obligan a salir libres. Me gusta Mejillones. Tengo mi trabajo acá. Yo me he sentido muy cómoda. Ahora no veo discriminación. Por lo menos en esta área pública, discriminación en cuanto ni a sueldo, ni a género. Yo invito a las personas que luchen por trabajar, a las mujeres, que hay muchas mujeres que se dejan estar. Piensan que si no tienen a una persona al lado, no pueden salir adelante. Y sí pueden. Todo basta con esfuerzo, sacrificio. Y con acto ímpetu nomás. Las personas luchan por lo que quieren.